Bueno, hay muchas teorías sobre emociones, sobre cuántas emociones hay y demás. Quizás lo primero sería definir qué es la emoción. La emoción es una reacción fisiológica, química, que lo que hace es darnos a entender que algo ha cambiado, que algo ha roto nuestro equilibrio, el equilibrio tanto interno como externo. Es como un chivato que nos está diciendo que algo ocurre. Entonces, la emoción sirve para una cosa, que es para adaptarnos inmediatamente al medio, para devolvernos otra vez el equilibrio. Entonces, esa emoción lo que sirve fundamentalmente es para ayudarnos a sobrevivir. ¿Sólo es una información? Solo es una información y ese es el error que se suele cometer, que es decir, hay emociones negativas y positivas. No, las emociones no son negativas ni positivas, son simplemente información. Luego, hay un proceso mental y ese proceso mental, que es el pensamiento, es la que lo convierte en otra cosa, que es lo que nosotros llamamos sentimiento. Y ese sentimiento sí puede ser positivo o negativo, pero la emoción como tal básica no es ni positiva ni negativa y por eso tampoco es controlable, porque es algo que surge sin posibilidad física, porque esto neurocientíficamente está estudiado, no hay posibilidad física de controlar esa emoción. Luego, una vez que pasa por el pensamiento, sí podemos regularla o canalizarla, que es un poco la idea. Entonces, en este caso concreto que tú hablas, nosotros, o yo por lo menos, en base a lo que he estudiado, se definen una serie de emociones básicas, que son las que luego se pueden ir montando diferentes sentimientos y emociones. Esas emociones básicas son básicamente seis. Y esas seis emociones, luego, que es lo que te ha pasado a ti, están reguladas socialmente. O sea, lo lógico es que alguien no muestre miedo en la sociedad. Está como mal visto mostrar miedo. Entonces, lo tapas con otra emoción, en este caso con el enfado o con la ira, ¿no? Entonces, en este caso que tú acabas de poner, hay dos emociones. Una básica, que es el miedo, y otra que está por encima cubriéndola para evitar que socialmente puedas ser criticado. Porque si tú muestras que tienes miedo, normalmente en nuestra sociedad queda como que eres una persona débil, ¿no? O que eres una persona vulnerable, ¿no? Con lo interesante que es ser vulnerable en este momento. Claro. Pero bueno, entonces, eso nos ha enseñado socialmente que hay que taparlo con otra emoción, que pueda estar mejor vista. En este caso, el enfado. Entonces, las emociones, tal y como las vemos o las hemos estudiado, te decía, son seis. Que son básicamente la alegría, la tristeza, la ira, la ira o el enfado, el miedo, la sorpresa y el asco. Esas son las seis emociones. Y esas son las básicas. Normalmente surge siempre una de ellas y luego, con nuestro pensamiento, se genera un matiz de esa emoción. Bien porque socialmente estamos acostumbrados a que eso se defina de una manera concreta o bien porque la graduación que nosotros hacemos de esa emoción hace que se convierte en una emoción más grande o más pequeña. Fíjate, con el pensamiento podemos hacer que esa emoción se aumente aún más o se reduzca. O sea que donde podemos trabajar es en el pensamiento, ¿no? Porque, claro, si el pensamiento lo tenemos compuesto de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestras creencias, de la información que recibimos y tal, ahí tenemos un cacao de cojones. Ahí está. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional.